Lo nuestro nunca estará mal Ya no me digas que está mal Porque siempre al mirarte a ti Mi mente siempre vuelve a ti Y acostada juntito a mí Puedo acorrucarme en ti Y vuelvo atrás Al día en que te conocí Viver amor Único y verdadero amor Lo sé y es la verdad Siempre te voy a amar Pues me pierdo En el mar de tu vida Cumbre norte Yo en las mañanas que te vas Solo puedo imaginar Que pronto volverás a mí Que un día al fin seré feliz Que no temas hay tantas metas por cumplir La vida entera por vivir Y vuelvo atrás Al día en que te conocí Sí, primer amor Único y verdadero amor No sé y es la verdad Siempre te voy a amar Pues me pierdo En el mar de tu mirar Pues me pierdo En el mar de tu mirar